Hola que tal sean todos bienvenidos a este su canal en las remedios. Hoy les traigo un remedio excelente para ganar la elasticidad perdida de la mujer. Yo lo puse en práctica y los beneficios me dejaron sorprendida. Por eso quiero mostrarlo para que tú también aprenda y pueda beneficiarte de los grandes beneficios que este aporta a la salud de la mujer. Así es que si quiere apretar esa zona súper bien y ganar elasticidad, este remedio es para ti, ya que nosotras las mujeres cuando tenemos hijos o cuando llegan una u otras infecciones en nuestra zona, esta pierde elasticidad. Pero con este remedio casero te prometo que podrás solucionar ese problema. Los ingredientes que estamos utilizando son muy sencillos y que posiblemente tú conoces. Vamos a estar utilizando el gel de nuestra aloe vera y también vamos a tomar un poco de miel de abeja y un poco de aceite de oliva. Estos tres ingredientes al ser mezclados son excelentes para este problema que no afecta tanto a nosotras las mujeres. Así es que estos tres ingredientes al ser mezclados son excelentes, ya que el gel de la aloe vera sirve como cicatrizante y el aceite de oliva también es muy bueno para hidratar y apretar esa zona. La miel de abeja también es súper buena para quitar infecciones e impureza y apretarla muy fuerte. Así es que aprovecha los beneficios de estos tres ingredientes naturales para que puedas obtener buenos resultados sin tener que gastar dinero. Como bien sabemos, los remedios caseros son excelentes para aliviar con cualquier problema de salud. Este remedio casero lo vamos a estar utilizando como un tratamiento durante 15 días. Te prometo que los resultados se verán desde el primer día que lo utilice. Vamos a mezclar bien nuestro gel de la aloe vera con los dos ingredientes que son el aceite de oliva y la miel de abeja. El modo de aplicación de este remedio casero es muy sencillo y seguro ya que los ingredientes que estamos utilizando son 100% naturales. Esto lo vas a estar aplicando en tu zona íntima en la parte de adentro y lo vas a dejar reposar hasta el día siguiente. Esto lo vas a estar haciendo cuando vayas a dormir y en la mañana retirará con abundante agua. Este remedio es muy eficaz, muy seguro y no tiene ningún efecto secundario, pero solo recuerda aplicarlo cuando no vayas a estar con tu pareja, ya que este tiene que reposar toda la noche dentro de nuestra zona. Así es que recuerda aplicarlo y durar toda la noche y al día siguiente lavar con abundante agua. Este remedio casero lo puedes estar haciendo frecuentemente, no importa las veces que quiera, también puede aplicarlo en la mañana o en el día, si no tiene tiempo de aplicarlo en la noche y dejarlo reposar unas cuantas horas. Así es que te aseguro que este remedio casero me lo vas a agradecer, ya que yo lo puse en práctica y los beneficios me dejaron sorprendida. Es muy eficaz y no tiene ningún efecto secundario. Esto es 100% natural, así es que aprovecha los beneficios y resultado de esta mezcla maravillosa. Así es que espero en los comentarios que me diga qué tal te fue con este maravilloso remedio casero. Muchas bendiciones y espero que este remedio sea de gran ayuda para ti.